El apoyo de las comunidades de Pérez Celedón para las autoridades judiciales es de suma importancia en el combate contra la delincuencia en el Cantón. Es por eso que en el organismo de investigación judicial están acercándose a las comunidades de nuestra región, con cada uno de los representantes de las Asociaciones de Desarrollo Integral de Pérez Celedón. Nosotros normalmente como plan anual operativo, pues nosotros tenemos principalmente las reuniones con las asociaciones de desarrollo, con el tema de los líderes comunales, estamos trabajando para tener más accesibilidad a ellos, estar más en contacto con los grupos de seguridad comunitaria, también nos interesa tener contacto y poder ofrecerles nuestra ayuda, nuestra colaboración, nuestra capacitación, para poder tal vez tenerlos como un medio de contacto, como un medio de comunicación y de información. Y eso es lo que estamos pretendiendo este año, tratar de llegar a la mayor cantidad de comunidades posibles. El director regional una vez más externo al compromiso de la institución con la comunidad y la apertura que tiene, el OIJ para todos los vecinos del Cantón, además las líneas de comunicación directas para que las personas puedan denunciar y también colaborar con las autoridades judiciales. Las puertas quedan totalmente abiertas y por este medio lo hago, mi oficina está abierta, si ellos gustan y el que pueda venir acá con mucho gusto, mientras yo esté en mi oficina y los pueda atender en ese momento, igual les recomiendo, tenemos la línea 2785-0378 que nos pueden llamar, igual tenemos la línea confidencial que es la 808-645 donde pueden llamar, ahí no les van a hacer ninguna pregunta más que la información que se va a recibir que ellos puedan entregar en ese momento. Un compromiso serio con la comunidad de parte de una organización que cada día sigue dando frutos positivos en pro de la tranquilidad de toda una región y de todo el país.